Banco Sabadell cerró 2023 con un beneficio de 1.332 millones de euros, un 55,1% más que en 2022, por el incremento del margen de intereses y una reducción del volumen de previsiones por la mejora de la calidad de crédito de la entidad. En un comunicado remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la entidad ha explicado que estos factores compensaron la reducción del cobro de comisiones a clientes y el aumento de la factura fiscal. El Consejo de Administración ha aprobado el pago de un dividendo complementario de 0,03 euros por acción y una recompra de acciones de 340 millones, por lo que la remuneración total al accionista en el conjunto del año será de 666 millones de euros. La entidad ha explicado que los ingresos del negocio bancario fueron de 6.109 millones, un 15,5% más que en 2022, y que el margen de intereses creció un 24,3% hasta 4.723 millones, mientras que las comisiones netas bajaron un 7% hasta 1.386 millones.